Gracias, presidente. Buenos días. Judit Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Ayer se dio información sobre este ataque que sufrió la colega Susana Carreño la semana pasada en Puerto Vallarta. Se dice que, bueno, fue un asalto a mano armada, versión que no coinciden ni familiares ni la opinión pública. Sin embargo, la propia dependencia dijo que se va a investigar otras líneas en otro sentido. Y justamente en esta parte quisiera yo preguntarle cuáles van a ser las medidas de protección que se le otorgarán a Susana en el tiempo que se está dando esta investigación, porque Susana en reiteradas ocasiones denunció la construcción de obras irregulares que impactaban el medio ambiente en Puerto Vallarta. Era, digamos, la portavoz de muchos grupos de ciudadanos en ese estado. Y preguntarle si este tipo de ataques no los califica o no los percibe el gobierno federal como un reto o una afrenta, tomando en cuenta la impunidad con la que se sienten protegidos las personas que lo realizan. Y se lo pregunto porque también la semana pasada se dio una agresión de una colega en Morelos por parte de un elemento de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. La colega agredida fue Ana Lilia Mata. Entonces, quisiera ver si me puede dar su opinión al respecto. Sí, lo de Susana lo estamos atendiendo desde que fuimos informados de este agravio cobarde. Y no hemos dejado de considerar que pudo ser un atentado por sus denuncias, porque Susana es una mujer de lucha. Entonces, lo tiene la Fiscalía del Estado de Jalisco. se habló primero de que se podía tratar de un robo, no se aceptó sólo esa hipótesis y ahora ya se incluye en la investigación la posibilidad de que fue un atentado contra su vida por cuestiones de su desempeño como luchadora social, como periodista. Entonces, estamos en comunicación con su familia, con su hijo, con ella. Lo primero que hicimos fue brindar todo el apoyo para salvarle la vida. Tiene protección desde que sucedieron los hechos, se le cuida y continúa la investigación. No puedo decir más porque sí estamos atendiendo de manera especial el asunto. Si es una afrenta a la autoridad, eso pues si fuese un propósito el mandarnos un mensaje o que no les importa si nosotros defendemos a dirigentes sociales como Susana, pues están equivocados porque nosotros vamos a seguir apoyando a dirigentes sociales, protegiendo a dirigentes sociales y no va a haber impunidad para nadie, puede ser que en el ámbito local dominen y puedan corromper agentes. Pero estos casos siempre son de interés del gobierno federal y los tratamos todos los días con toda la responsabilidad y no permitimos a nadie que actúe al margen y por encima de la ley. ¿Y cuando las agresiones son de parte, por ejemplo, de integrantes de algún cuerpo de seguridad, en este caso lo que sucedió en Morelos? Lo mismo, lo mismo. Trátese de que se trate. No hay impunidad para nadie. El que comete un delito es juzgado, ya no hay influyentismo, no se permite. Que los delincuentes tengan protección del gobierno. Por eso estoy convencido de que vamos a ir avanzando cada vez más en serenar la vida pública, en conseguir la paz. Porque no sólo estamos atendiendo las causas, se está ayudando a la gente más necesitada, se está procurando que haya trabajo, que sean buenos los salarios, se atiende a los jóvenes. Trabajamos todos los días para garantizar la seguridad. Y algo muy importante, no se permite el contubernio, la asociación delictuosa entre delincuentes, que sean de la llamada delincuencia organizada o de cuello blanco y autoridades. No existe esa mezcolanza, no se alimentan, no se nutren mutuamente la delincuencia y la autoridad. Entonces, por eso tenemos ventajas. Cuando existe contubernio, cuando no hay fronteras, cuando la delincuencia manda, pues no hay ninguna garantía. De conseguir la paz. Entonces, por eso mi optimismo de que vamos a ir avanzando. Ah, ¿por qué no avanzamos más rápido? Porque estaba podrido el régimen político. Bien, presidente, en otro tema… Era una decadencia, no era una crisis que afectaba nada más en lo económico. No, una decadencia, un proceso de degradación progresivo. O sea, algo que lo abarcaba todo. Por eso una decadencia sólo se puede enfrentar con una transformación. Y hay resistencias, fuertes resistencias. De ahí viene lo de… Lo hemos comentado aquí, lo de los reaccionarios. Los conservadores que quieren que se mantenga el estatus quo, que nada cambie cuando se llevan a cabo transformaciones, reformas. Entonces, resisten, se oponen y por eso se les denomina reaccionarios. Afortunadamente vamos avanzando, la gente nos está apoyando mucho, porque es una combinación virtuosa. Si se llevan a cabo programas en beneficio del pueblo, se cuenta con el apoyo del pueblo. Y esto permite avanzar en la transformación. Esa es nuestra fórmula. Si nosotros le damos la espalda al pueblo, nos quedamos en el aire. Antes, ¿qué pasaba? No les importaba el pueblo, porque con dinero… Compraban lealtades, conciencias, tenían todo el aparato propagandístico a su servicio, intelectuales orgánicos. Eso les permitía mantener el régimen de corrupción y así se imponían, incluso también con la fuerza. Entonces, para poder resistir y al mismo tiempo garantizar libertades y hacer valer la democracia, pues no hay más que atender y gobernar con el pueblo. Y eso es lo que se está haciendo y nos está funcionando bastante. Bien. No. No. No.